Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio cuenta con su nena Uno, South, clase azul y mat musir hasta que attacked Porque ellos son lo que dejé Todas las noches, bella, bella, bella Que, 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 quev Por las noches, bella, bella, bella... Quédame pegada en la pared DJ, súbete de hora Me gusta que me descomode Toda noche veraqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Y cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Se frescaría, papi, te atas duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Me diría que esta noche pasaría Y me requiere de lavar de nada Y ella dice No se te cruce azul y vamos aquí entre tú Porque ella solo quiere Perdón, no te veía Que voy, que voy, que voy, que voy 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 Que voy, que voy La bebé está abajo y te empecé a desvarme Combinas con las cisi repartiendo las cistales Yo mina toda la clase Pero cuando estás conmigo se derrita y se desarse Lito belele, desaparez que me, corre el camino, se explotando como TNT Tu bella cuando me, la bella que anda al cien Mamita, si mucho a pensar no me voy con usted Lito belele, desaparez que me, corre el camino, se explotando como TNT Tu bella cuando me, la bella que anda al cien Mamita, si mucho a pensar no me voy con usted Quédame pegada en la pared, DJ, sube de pared Tu bella cuando me, la bella que anda al cien TNT Tu bella cuando te bella, que, 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 que Anita, Anita Eh, ah, ah, ah Beso, beso bruma Mujando bebé TNT Toma, 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 toma Toma, 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 toma